Nos reunimos con las escuelas primarias que tiene el Distrito de Tigre, entregando, como lo venimos haciendo hace cuatro años, kits escolares a las escuelas primarias, a las escuelas especiales y a las escuelas primarias de adultos, de manera de acompañar el inicio de clases de toda la matrícula correspondiente al Distrito de Tigre. Esto tiene que ver con muchas políticas que viene haciendo el municipio de Tigre, hablamos de infraestructura, hablamos de la construcción de dos escuelas nuevas este año, de la posibilidad y de proyectar otras dos más para el año próximo, múltiples trabajos de materia de baños para las escuelas, filtraciones, muchas maestras agradeciendo la cercanía y el trabajo que realiza Infraestructura Escolar del municipio en cada uno de los establecimientos, con nuevos programas, programas de ajedrez, distintos programas educativos para acompañar la currícula que tiene la provincia de Buenos Aires, trabajando en conjunto con la provincia y haciendo de la educación el principal eje de desarrollo humano de nuestra comunidad. Este kit tiene los útiles necesarios para que cualquier chico pueda arrancar la escuela con el material que necesita y además es una oportunidad para hablar con los directores, para ver cómo arrancó la presencialidad y para ver las necesidades de las escuelas y cómo nosotros del Estado municipal podemos dar respuesta. La verdad que es gran ayuda, es un beneficio más para las familias, sobre todo después de dos años de pandemia y todo lo que atravesaron las comunidades, así que bueno, la verdad que estamos muy agradecidas al Intendente de Tigre y a la gestión. La verdad, súper agradecida y creo que todos los directores de las siete escuelas de adultos del Distrito de Tigre, estamos súper agradecidos que nos tengan en cuenta, así que la verdad, súper agradecida.